Bueno chicos y bueno vamos con un poco de noticias rápidamente, vídeo cortito para informaros de tres últimas noticias Primero, Matisse de Ligue, nuevo fichaje de el Bayern, ya está muy confirmado, parece que va a firmar por el Bayern hasta el año 2027 Me parece que es un fichajazo, el dinero de Robert Bandowski lo van a utilizar en Matisse de Ligue La verdad creo que el Bayern se está reforzando muy bien, está haciendo unos fichajes interesantes, está haciendo unos fichajes a tener muy en cuenta El Bayern quiere volver a dominar y el Bayern quiere volver también a renovar su plantilla, ya tiene un plantillón, tiene un equipazo, juegan muy bien Pero de vez en cuando tienes que renovar un poquito y la verdad fichar a Matisse de Ligue parece que es un fichaje acertadísimo A mí como culé me da pena porque siempre he creído que Matisse de Ligue venga al Barcelona, pero sinceramente lo veo ya complicadísimo a no ser que venga con 27 años Lo veo complicadísimo y quiero sinceramente que el Bayern acierta con este fichaje porque es muy bueno, tiene muy buenas condiciones Es cierto que la Juventus no ha llegado al nivel que se esperaba de él, también es cierto que la Juventus estaba en un momento malo Pero en este Bayern yo creo que Matisse de Ligue está ante su gran oportunidad para convertirse en uno de los mejores centrales del mundo Desde luego me parece que es muy bueno, creo que por condiciones, por potencial no es y creo que lo puede hacer muy bien Así que ficha a Jace por parte del Bayern que cierra a Matisse de Ligue Más Sadio Mane, más todo lo que tienen, cuidado con el Bayern porque va a volver a ser uno de los grandes candidatos este año para ganar absolutamente todo Vamos a ver qué pasa, pero Matisse de Ligue a el Bayern Vamos también con Dybala porque se fue de la Juventus, ahora donde el Inter de Milán que estaba cerca, que lo quería fichar, que sí, que no Luego decían de quizás otra liga española, pero decían que no quería irse Dybala de Italia Que le gustaba el país, que estaba cómodo, pues se va a ir a la Roma A la Roma de José Mourinho ha firmado a Dybala Me parece un fichaje interesante, un fichaje que me sorprende y mucho porque no me lo esperaba Me esperaba un Dybala en el Milan, un Dybala en el Inter, en pues otra liga No me esperaba que fuese a la Roma La Roma es verdad que no está mal del todo, creo que ha dado un salto en los últimos meses interesante Creo que la Roma está haciendo muy bien las cosas y creo que José Mourinho vuelve a tener ilusión por entrenar Una ilusión que había perdido hace años, que se le notaba como que no quería Y ahora vuelve a ser un José Mourinho que está cómodo, que está bien, que vuelve a transmitir estas ganas Y parece que con Dybala, cuidado con la Roma, porque no sé si estará para competir por todo Pero la Roma está haciendo un equipo interesante Y si es capaz de arropar muy bien a este jugador, cuidado Porque Dybala es muy bueno, tiene 28 años, a coste cero, me parece que es un fichaje más que acertado Así que atentos a la Roma, porque con Dybala serán mucho más fuertes Y por último, vamos también con lo último que ha dicho Ten Hag, entrador del Manchester Que ha dicho que Cristiano Ronaldo no se vende, que no está en venta Que pese a todos los rumores que están, habló él con Cristiano Ronaldo Y que en principio va a seguir toda la temporada con ellos y no descarta que continúe más Esto es lo que dice este entrenador Otra cosa es lo que sea cierto Yo creo que cuando hay tantos rumores, tantos rumores Cristiano Ronaldo, su entorno, el agente, no desmienten nada Porque en efecto se sabe que Cristiano se quiere ir Pero el Manchester no puede A un poco decir, no, que sepáis que se va a ir Que sepáis que él, no, no pueden decir esto Porque saben que a la hora de venderlo Es mucho más barato Por lo cual lo que están transmitiendo es que no se vende Que Cristiano no se vende Otra cosa es la realidad Que él sí se quiere ir Él sí se quiere ir Y está buscando equipo Y se sabe Pero bueno, es verdad que él ha dicho que en principio sí que cuenta con él También es normal Yo si fuese entrenador de el Manchester Y tengo a Cristiano Ronaldo Pues claro que voy a contar con él, ¿no? En fin, chicos, hasta aquí estas tres noticias Me han parecido interesantes Y os las traigo Ahora, por supuesto, quiero saber vuestra opinión ¿Qué os parece lo de Matisterich? Lo de Cristiano Ronaldo Y lo de Dybala Ya sabéis, un enorme like Suscribiros Y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo Venga, un saludo